¡Hola! Aquí estamos en Bilbao. Vamos a dar una vuelta y hablar con la gente de aquí para saber cómo es vivir en esta ciudad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chechu. ¿Y de dónde eres? Aquí de Bilbao, del casco viejo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen. ¿Y de dónde eres? De Cádiz. ¿De Cádiz? ¿Y qué haces aquí en Bilbao? Pues vamos, soy de Cádiz pero vivo en el puerto de Santa María y entonces mi hija el jueves estrenó una obra en el teatro Arriaga y hemos subido toda la familia a verla, a actuar y la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí. ¿Cómo te llamas? Luzia. ¿Y de dónde eres? Catalana, pero llevo aquí siete años. ¿Y por qué Bilbao? ¿Por qué te mudaste a Bilbao? Pues vine en realidad por un año a hacer un curso de la uni, una que se llama Seneca, un intercambio, y me quedé. Me quedé aquí, hice prácticas aquí, me gustó muchísimo, hice amigos aquí y aquí sigo. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Asier. ¿Y de dónde eres? Soy de Durango, un pueblo de cerca de Bilbao. ¿De dónde eres? Yo soy de Bilbao. Ah, eres de Bilbao, qué guay. ¿Y por qué vives aquí? Pues por la vida, la vida que te hace que vivas donde naces, más que eso. No he tenido oportunidad tampoco de salir al extranjero, la vida me llevó a quedarme aquí. ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Y de dónde eres? De aquí, de Bilbao. Ah, eres de aquí, qué bien. Entonces, ¿qué haces en Bilbao? Trabajo en Bilbao. Ah, ok. ¿Y vienes a hablar todos los días? Sí, entre semana todos los días. Ah, qué bien. ¿Y te gusta Bilbao? Sí, es una ciudad bonita, con mucho que ofrecer y yo estoy encantado aquí, me abrazo. ¿Cuál es tu cosa favorita de Bilbao? El atleti. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Y por qué? Es una cosa de... hay gente que es religiosa, pues otros son del atleti, que es el sello de nacimiento, pero sí, de Bilbao el atleti. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Bilbao? Pues mira, es una ciudad que la puedes recorrer de punta a punta en menos de una hora y andando. No tienes que coger ningún medio de transporte, lo puedes hacer paseando y tienen los habitantes justos para ser una ciudad y no ser una gran ciudad, la comodidad de no ser una gran ciudad. Pues la ciudad que es pequeñita y te mueves sin coche ni transporte público. ¿Tu cosa favorita de Bilbao? Mi cosa favorita de Bilbao. Pues que encuentras gente de todo tipo, con un montón de gustos diferentes, muy diferente a ti y eso pues quizás en un pueblo como es el mío no se encuentra tanto. Me gusta mucho, los pinchos me encantan, la ciudad es muy cómoda, el tiempo no me gusta tanto y que he hecho muy buenos amigos aquí. O sea que me quedo aquí por... bueno, iba a decir por la gente, pero la gente es que hay mucha gente muy diversa, entonces me quedo aquí por los amigos y me gustan mucho los pinchos y en concreto un pincho que se llama Gilda. ¿Qué es Gilda? Es aceituna, piparra, que es como una especie de pimiento curtido que pica un poquito y anchoa. Y tienes como una recomendación de bar o restaurante donde podemos probar este pincho. Pues yo te diría que la mayoría de bares los tienen. Sí. Es más popular. Es súper popular. De hecho hay un bar que se llama Bar la Gilda, que son todos Gildas. ¿Qué es lo que más te gusta de Bilbao? Sinceramente me ha sorprendido mucho lo limpio que está todo y eso es una alegría. Pasear por la ciudad, la gente es muy agradable, muy servicial y la comida está riquísima, la bebida también. Después es muy bonito los de edificios, son muy diferentes a la imagen de donde yo vengo. En el sur son muy distintos los edificios. Y después también me ha sorprendido mucho que está la ciudad, el mar, bueno la ría y el monte, ahí en lo alto. Entre las calles tú puedes ver arriba el monte, así que eso me ha parecido muy bonito. ¿Qué es lo que menos te gusta de Bilbao? Pues igual el clima, que no hay mucho sol, aunque ahora no nos quejamos, pero el clima igual. El invierno, que el mar duro. ¿Qué menos me gusta de Bilbao? El tiempo igual, que igual que llueve mucho. Que hace demasiada lluvia o que no hace muchos días de sol. Evidentemente el clima por donde yo vengo, me tengo que abrigar y por ejemplo ayer hicimos un free tour por la ciudad, que lo pasamos muy bien, pero fue todo el tiempo un poquito de sol, chispeaba, llovía fuerte y teníamos que seguir andando porque era muy interesante lo que nos contaban. Y no estoy muy acostumbrada a ese clima, la verdad. ¿Lo que menos te gusta de Bilbao? Lo que menos me gusta pues un poco la masificación. A cualquier sitio que vas encuentras gente y quizás no estoy tan acostumbrada a eso vaya. ¿Menos te gusta de vivir en Bilbao? Porque es que yo... No, no, eso no. A ver, me gusta vivir en Bilbao siempre. No me gusta pues cuando ha habido manifestaciones, el barullo de las manifestaciones, me gusta la tranquilidad, me gusta el equilibrio, me gusta el ruido. ¿Hablas euskera? No. ¿No? ¿Tú piensas que es necesario hablar euskera para vivir en Bilbao? No, yo creo que no. ¿Hablas más en euskera o en español? No, yo hablo español. Sí, sí, yo en euskera, o sea, lo entiendo perfectamente, lo leo, pero no, no soy una persona que hable continuamente todo el rato en euskera o que haya hablado con mis padres en euskera, no. Vale. Tengo amigos que sí, que con sus padres hablan todo en euskera, todo lo han hablado en euskera siempre, pero no. Digamos que no somos una cuadrilla de esas que habla todo en euskera. Ah, vale, vale. Pero sí, yo creo que cuanto... Igual yo tengo, o sea, a ver, yo tengo 35 años, ¿no? Pero igual más la gente, igual ya estos de 20, 22, ellos sí que tienen eso de volver a hablar todos en euskera, ¿no? Sí, yo creo que cuanto más jóvenes, las cuadrillas de más jóvenes, más entre ellos sí que se hablan todo en euskera. No hablo euskera porque aquí en la ciudad no se habla mucho, porque hay mucha gente de fuera, entonces como que no ha arraigado tanto como en otras zonas. Sí que es verdad que he notado que hay un auge, más gente interesada en hablarlo, hay gente fomentando mucho más el uso del idioma. Yo me apunté a clases el año pasado y aprendí un poquito, pero es que es muy difícil. Y al no usarse a diario, pues no lo puedo practicar. Igual la generación de los de mi edad, igual mis padres o los padres de mis amigos, no todos sabían euskera, ¿no? Igual también cuando pasó lo del franquismo, cuando aquí no se podía hablar euskera, ¿no? No te enseñaban euskera en el colegio, entonces igual mis padres, ¿no? Esa generación entre el 70, 60, 80, pues igual esos no estudiaron euskera, entonces tampoco lo sabían. O sea, entonces eso, los de antes o los de después. ¿Euskera o español más en tu día a día? Bueno, yo trabajo en una escuela, entonces la mayor parte del tiempo hablo en euskera, pero también me toca hablar en castellano, así que un poco las dos. Guay, guay. ¿Y qué dirías? Es una frase, unas palabras claves que tienen que saber las turistas. Las turistas. Como yo. Sí, bueno, según por donde tengo buenos, ¿no? Pero lo típico, lo más básico sería Kaiso Sermodus, que es un... Hola, ¿qué tal estás? Kaiso Sermodus, ¿qué es? Kaiso Sermodus. Ah, ok, ok. O Kaiso Selan. Kaiso Selan. Ah, ok, qué bien. Sí. Pues... Eskerikasko por la entrevista. Kaiso, Agur, Egunon, Gabón, esos como buenos días, buenas noches. Eskerikasko, gracias. Ya, claro. En Vizcaya tienen una forma de hablar euskera, en Gipuzpa tienen otra forma de hablar euskera, o sea, muy diferente. Cada pueblo tiene su... Claro. O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que es de Lequeitio, que ella dice que no es Lequeitio, que es Lequicho, ¿no? Que ellos, o sea, tienen cada... Y luego el otro pueblo de al lado tiene... Sí. Unos acaban todo en Ise, otros en Icho, otros en... O sea, cada pueblo tiene su forma, ¿no? Igual... Igual serías incapaz casi de entender a un pueblo y al otro. Sí. Porque te aportan las palabras, te hablan diferente, ¿no? Hay muchos acentos. Sí, sí, dentro de... Pero te hablo de un pueblo de 15 kilómetros a otro. ¿Hablas algo de euskera? Nada. Cero. Intento leerlo, cuando lo veo, y ver la similitud de la traducción que hay. Pero es que no veo nada, no se parecen nada. Claro. No sé, tendría que hablar con alguien que me enseñara. ¿Por qué? No. ¿Cuál dirías es como la parte más difícil de aprender o de hablar euskera? De la euskera, yo lo que noté yendo a clases, que antes no sabía, es que es muy importante conocer cómo funciona el idioma. Ah. Porque tiene declinaciones, es que es un poco como en latín, como que tienes que aprender primero cómo se usa, cómo funciona y a partir de ahí es mucho más fácil como comprender. Porque luego como que por lógica vas uniendo cosas y le añado aquí esa declinación, cambia ahí. Pero tienes que aprender eso, el sistema de cómo construir las frases y las palabras incluso. Es complejo, pero es muy bonito. Sería bonito, pero lo veo a año en luz. ¿Tienes alguna recomendación de bar, restaurantes, sitio para visitar, lo que sea? Pues mira, cuando me preguntan eso normalmente digo, si yo estoy en Bilbao, no voy a ningún restaurante como en mi casa. Igual sabes más de restaurantes de fuera de Bilbao que de Bilbao. El bacalao. A mi la verdad no es todo lo que sea bacalao, al pil pil y pinchos. Al equipo de casco viejo la verdad que tiene demasiada variedad. Genial, genial. Y para beber calimocho, fijo. Ah, claro, claro. Eso es como una cosa muy básica. Eso es. Al atleti y el calimocho. ¿Comer gildas? En primer lugar. ¿Comer gildas? ¿Están buenísimas? Pues conocer la ciudad. Conocerla así, porque hay muchas cosas que ver. La ciudad en sí es que en un día lo puedes ver, se han venido amigas mías a pasar un fin de semana y en un fin de semana pues ver toda la ciudad. El casco viejo es muy bonito. Hay un museo también como de historia vasca aquí en el casco viejo que me gusta mucho. Luego hay un centro cultural que se llama La Lóndiga. Hay exposiciones, hay cine, hay un montón de cosas. Algunas fiestas de Bilbao igual. Algún día de estos de que empiezan las fiestas de Bilbao que son la verdad, no sé si conocéis lo que son las Tenagusi aquí en Bilbao. Bueno, es la semana grande que se llena todo de fiestas, hay ferias, hay conciertos y bueno, pues eso. O sea, son siete días de locura total. Por supuesto no se pueden perder el Guggenheim. Es una pasada. Dentro y fuera. Sí. Es muy bonito. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y también quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte del vídeo. Eskirikasko. Agur. Adiós. 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 Adiós.